Fíjate en el increíble tamaño que tiene el gorila lomo plateado a comparación de este soldado, este en específico es un macho de la especie gorila berengue, si alguien piensa que le puede ganar a uno de estos está muy pero muy equivocado, miden un 80 y pesan hasta 220 kilogramos, Mike Tyson alguna vez quiso pelear contra uno, o sea no tenía oportunidad ninguna, cero, eso si son animales tranquilos, se atacan mucho menos que los chimpancés por ejemplo.